¿Qué es su opinión? ¿Qué llamado ha hecho más que nada la empresa prestadora de servicios? Bueno, yo a las 7 de la mañana que me he personado ya a la institución he encontrado esta situación del desagüe, ¿no? Entonces lo primero que hemos hecho es llamar a la empresa al teléfono que hay para atención al usuario y la empresa nos ha respondido que ya estaban mandando personal para poder superarlo. Buenos días, pero no solamente es nuestro colegio, ¿ya? El problema también es de las casas en frente del colegio, ¿no? Entonces de los dos desagües es que he estado saliendo por las tapas, entonces ellos me llamaron que ya iban a intervenir, entonces he estado esperando y ya cuando he visto que ha venido a trabajar ya han superado la situación. Ahorita sí estoy esperando que vendan los padres y familia para poder nuevamente llamar por teléfono con la EPS porque hay una parte en el frontis que hay un desnivel al lado del rompenmuello. Ya queda un charco. Ahí se posa, entonces nosotros vamos a pedir que ellos vengan, ellos tienen bombas, sé que la municipalidad también tiene bombas para que puedan llevarse todo este líquido, en verdad es desagradable, es desagradable que incluso nosotros también, ¿no? Los vecinos, incluso los estudiantes de Juan XXIII, ¿no? Pero esa, como les digo, es responsabilidad de la empresa. ¿Dentro de cuánto tiempo al llamado acudió la empresa? ¿Habrá sido pues 10 o 20 minutos? Después de lo que usted ha realizado la llamada. Sí, sí, sí. Bien, de momento está esperando que vengan con una bomba y eliminen lo que es el agua servida. Voy a reincular el llamado. Echar algún aditivo o algo porque la verdad de todas maneras quedan residuos en lo que es. Por supuesto, queda en el ambiente. Ahorita viene el calor y eso se va a evaporar y vamos a... Y corre por el día por los niños, más que todo. Ajá, entonces yo lo que voy a hacer es eso, de poder volver a llamar, pero esto no es primera vez. Ya, pero... No, no es la primera vez. O sea, ya han pasado otras veces otros años. Este año no, pero se presenta esta situación bien en lo... ¿No es otra? El problema es que nosotros estamos en un desnivel. La beneficencia está de la pared hacia atrás, o sea, es otro nivel. Entonces parece que la presión hace que presenten estas situaciones, ¿no? Que es algo reiterativo, entonces. Ha pasado otros años. Este año no, ha pasado... Bien, se está evaluando... ¿Cuál es la reacción que los padres presentan ante esta situación? No, yo, la empresa viene y lo asume, ¿no? Lo asume en arreglarlo, ¿no? Perfecto, pero los padres, o sea... No, lo que otras veces han hecho, la municipalidad ha venido a limpiar. Inmediatamente ha venido a limpiar la municipalidad con su personal. Pero esto es responsabilidad de la EPS. Yo sé que como ellos trabajan en forma conjunta, bueno, ahora ya está diferente el asunto, pero sé que otros años ellos vienen y lo limpian, ¿no? Entonces yo voy a volver a reiterar para llamar a los... Buenos días, para llamar a los del EPS para que nos puedan, sobre todo, eliminar esa parte del agua que... Ahorita ya no está saliendo el desagüe, pero... Pero el olor es fuerte. Claro, el olor es fuerte. De persistir el aniego, ese pequeño pozo, ¿evaluaría la posibilidad de suspender la clase y que mandara a los niños a las casas? No creo, yo siempre espero... Más respeto prácticamente porque no se preocupan con el EPS, en realidad, único cobrar, eso sí. Y acá todo está en una cochinada, prácticamente. ¿Y tenemos que pagar antes para poder reclamar? Efectivamente, tenemos que pagar, si no, no pagas, ya nos corta, que seque. A cobrar, eso sí. Y legalmente ahora están cobrando lo que quieren en el EPS. Bien, ¿y esta no es la única vez que ha sucedido esto? Yo, varias veces, porque en realidad no hay único, es cobrar, eso sí, en realidad, ellos... ¿Usted es vecino de la zona, maestro? Yo soy de San Francisco. Bien, de todas maneras... De todas maneras, este es un inconveniente. Y en San Francisco también igualito. Y por eso digo que en realidad, cobrar, eso sí. Nosotros estamos pagando cerca de 110, 120 soles, prácticamente. Antes pagaban nosotros 18 soles de LEA, que ahora, ¿qué estamos? Con esos contratos que hacen, prácticamente no estamos de acuerdo nosotros. Bien, mi señor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.